Estamos ya en el mercado proveyéndole a todos nuestros comercios la terminal de captura de tarjetas de crédito a través de un convenio con Postnet directamente. Ya tenemos una gran cantidad de equipos colocados en el mercado. Y bueno, en este momento yo aprovecho las cámaras de ustedes para invitar a aquellos comercios que aún no lo tienen, que son pequeños kioscos, almacenes, acá no hay un volumen mínimo predeterminado. Nosotros como Mutual estamos ofreciéndole este producto, esta terminal de captura, para que todos los comercios adheridos a la Mutual tengan acceso a las ventas utilizando cualquier tarjeta de débito y cualquier tarjeta de crédito de todo el sistema nacional de pagos. Los comercios que quieran solicitar el producto nos hacen saber vía telefónicamente, por correo electrónico, por nuestros medios de contacto a través de los formularios en nuestra página web o directamente se acercan acá a la Mutual. Cualquiera de las opciones es válida, es un trámite muy rápido, la mayoría del proceso es digital y hoy por suerte ya hemos aceitado bien todo el flujo del proceso para la adquisición del producto y aproximadamente entre 15 y 20 días el comercio ya está teniendo el aparato listo para funcionar. El producto no tiene ningún tipo de costo, la Mutual a través del convenio que hace Compostnet le está ofreciendo el producto a sus comercios adheridos sin ningún tipo de gasto mensual, es una bonificación anual que se renueva automáticamente, sirve para todo tipo de tarjetas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas bancarias de débito, tarjetas de crédito bancaria y por supuesto las tarjetas nuestras que es tarjeta central, nuestra tarjeta de crédito y central ahorro que es nuestra tarjeta de débito. El comercio recibe el aparato ya totalmente configurado, es decir que una vez que se lo instalan lo enciende y ya puede empezar a usar las tarjetas. Es importante también aclarar que todas las ventas que hace el comercio utilizando este producto se acredita en la caja de ahorro que tiene el comercio dentro de la Mutual, es de libre disponibilidad por supuesto una vez que el dinero está acreditado, ese dinero es del comercio y el tiempo de acreditación es el tiempo que se maneja normalmente con este producto en cualquier banco, en cualquier sistema de pago. Tarjetas de débito son 72 horas y tarjetas de crédito en un pago son 15 días.